¿Qué tal chicos de décimo grado? ¿Cómo han estado? Vamos a continuar con esta cápsula con lo que son las funciones polinómicas. Nada más que hoy vamos a aprender a graficar funciones polinómicas que son de grado mayor que 2. Es decir, en este caso en particular, una función polinómica de grado 3. Para ello, en su libro, aparecen ciertas recomendaciones para graficar estas funciones polinómicas de grado mayor que 2. La primera es observar el grado del polinómico y coeficiente principal. Estos proporcionan información acerca de la forma general de la gráfica. Segundo, encontrar los interceptos tanto en el eje X como en el eje Y. Tercero, determinar con la tabla de variación de signos los intervalos donde la gráfica F está arriba del eje X o por debajo del eje X. Tercero, hacer el bosquejo o un esbozo de la gráfica mediante una curva suave y continua. La ventaja es que esta función, como lo vimos en la cápsula anterior, son funciones continuas. Es decir, es como que si tú agarraras el lápiz sobre el papel y dibujaras una gráfica y nunca soltaras el lápiz. Siempre va a ser continuo. Nunca va a haber un salto en la hoja de papel. Bien, el ejemplo que vamos a desarrollar es el ejemplo 6.2. Lo vamos a hacer de dos formas. Lo vamos a hacer utilizando la pizarrita. Lo vamos a llevar a la pizarra. Y aquí hay algo bien importante que nos dice. Vamos a subirlo para poder graficar. La función que vamos a graficar es la función f de X es igual a X cubo menos X cuadrado menos 2X. Pero hay una cosa bien importante a la hora de graficar. Que para determinar los interceptos o los ceros para un polinomio de grado mayor que 2, como ya lo hemos aprendido, se puede hacer de dos formas. Se puede hacer factorizando o utilizando la división sintética si fuese que el grado fuera mayor que 3. En este caso en particular, como en de grado 3 y vemos que todo tiene un factor común, que el factor común aquí es X, pues lo vamos a hacer utilizando la factorización. Pero no es el único caso. Yo puedo también utilizar la división sintética para poder encontrar los factores de este polinomio. Bien, vamos entonces a empezar con los pasos. Tal como estaban reflejados aquí. Es observar el polinomio y su coeficiente principal. En este caso, pues es un polinomio de grado 3. Y el siguiente paso es encontrar los interceptos, que es por donde vamos a empezar. Entonces, paso número 1. Paso 1. Y lo que vamos a hacer entonces es aquí encontrar los interceptos. Interceptos, tanto en X como en Y. Interceptos. Entonces, vamos a encontrar los interceptos en X y Y. En ambos. Primero vamos a encontrar en X. Interceptos en X. Entonces voy a abreviar acá interceptos en X. Cuando yo encuentro los interceptos en X, yo a la variable Y la hago 0. O sea que Y aquí vale 0. La función a la cual voy a encontrar los interceptos, o los ceros del polinomio, es esto que yo tengo acá. Entonces yo escribo, vamos a hacerlo en negro. Escribo X cubo. X cubo. Menos X cuadrado. Menos 2X. Y el F de X en este caso, que es la maquinita, pues que se me hace Y es igual a 0. Entonces, ahí Y es igual a 0. Voy a sacar aquí el factor común, porque yo puedo factorizar esto por factor común. Entonces acá voy a escribir acá, factor, voy a factorizar esta partecita de acá por factor común. ¿Y quién es el factor común? Bueno, en este caso de acá, como ya hemos visto factorización, es la variable X. X que va a multiplicar a lo que me queda, me quedaría X cuadrado. Menos X, menos 2. Y esto igual a 0. ¿Ok? Entonces ya factoricé por factor común. Ahora, este trinomio que tengo acá, también es factorizable. Entonces vamos a utilizar una factorización por trinomio. Factorizar o factor. Factorizar. Es el siguiente paso que vamos a hacer en esta parte de aquí. Lo que vamos a factorizar es lo que te estoy marcando en la llave. Entonces me va a quedar X. Abro dos paréntesis. Dos paréntesis. Esto está igualado a 0. Le saco la raíz cuadrada al X cuadrado, que es X. Lo escribo en ambos paréntesis. Luego escribo el primer signo. Y el segundo signo del segundo paréntesis sale de multiplicar el segundo por el tercero. Menos por menos es más. Busco ahora dos números que multiplicados me den menos 2. Y que sumado me den menos 1. Sería 2 y 1. 2 y 1. Si usted multiplica menos 2 por 1 es menos 2. Y si usted suma menos 2 más 1 me va a quedar menos 1. Bien. Entonces aquí ya está factorizado este polinomio. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, encontrar los ceros. Los ceros del polinomio. Entonces voy a igualar a cada factor. Porque yo tengo acá. Este es un factor. Este es el segundo factor. Y este es el tercer factor. Es decir que yo tengo tres factores acá. Que se están multiplicando. Entonces a los tres los voy a igualar a cero. Entonces x. Encuentro el primero. x es igual a cero. O. O. Este es el símbolo de O. Simbología lógica. O. x menos 2. Es igual a cero. O. x más 1. Es igual a cero. Evidentemente el primero ya está resuelto. Quiere decir que hay un cero del polinomio en x igual cero. En el origen. Pero en los demás si hay que despejar. Entonces en este caso de acá. x menos 2 igual a cero. Vamos a despejarlo. El menos 2 está restando. Pasaría a sumar. Sería x. Es igual a 2. O. En este caso de acá. El 1 está sumando. Pasaría a restar. x. Es igual a menos 1. Por tanto. Hemos encontrado los tres ceros del polinomio. Por donde la gráfica corta al eje x. Que va a ser en. En el origen. Va a ser en x igual 2. Y también va a ser igual. En x igual a menos 1. Hemos encontrado entonces. Los tres ceros del polinomio. Bien. Esto es en cuanto a x. Pero también vamos a hacerlo. Vamos a hacer una separación acá. Vamos a encontrar el intercepto. También en y. Entonces. Intercepto. En y. Y para ello entonces. Tenemos que hacer cero la otra variable. Quiere decir que. X vale cero. ¿Ok? Entonces. Voy a tomar la función. Toda la función. Y igual. X cubo. Menos x cuadrado. Menos 2x. Entonces. Como la x vale cero. Pues lo vamos a sustituir ahí. Cero al cubo. Menos. Cero al cuadrado. Menos. Dos. Por cero. Si te das cuenta. Pues todo es cero. Cero al cubo es cero. Cero al cuadrado es cero. Y dos por cero es cero. Por tanto. En cero. Quiere decir que el intercepto. En y. Estaría entonces. En cero coma cero. ¿Verdad? Entonces sería. Intercepto en y. Intercepto en y. Sería en el origen. Cero coma cero. Aquí me faltaría entonces agregar. En esta parte de acá. Los interceptos. ¿Verdad? En x. Los interceptos en x. Entonces. Me quedaban. En cero coma cero. Coma. En dos coma cero. Coma. Y en uno. En menos uno. Coma cero. Entonces ahí tenemos los interceptos. En x. Y tenemos los interceptos. En y. Entonces aquí estoy. Enmarcándolo. Para que tú lo puedas ver mejor. Cuáles son los interceptos. Que hay en x y en y. Voy a hacer esta línea divisoria. Un poco más larga. Ahí. Bueno. Con esto hemos completado entonces. El primer paso. El segundo paso es. Sacar cuáles son los intervalos. Donde va a estar graficado. Y tiene que ver mucho con los interceptos. De los interceptos. Entonces. El siguiente paso. Paso número dos. Paso. Número dos. Paso número dos es. Determinar. Los intervalos. Cuáles son. En esos intervalos. Entonces. Los intervalos irían. Fíjense bien. Tomando el orden. El primer número que encontraría. De izquierda a derecha. Sería el menos uno. Por tanto. Iría. En negro lo vamos a escribir. Iría. Desde menos infinito. Hasta menos uno. El primer intervalo. Unido. Luego. Desde menos uno. Hasta cero. Menos uno coma. Cero. Unido. Luego vamos. Desde el cero. Hasta donde está el dos. De cero. Hasta donde está el dos. Y también. De dos. Hacia más infinito. Entonces. Ahí tenemos los intervalos. Donde va a estar. La gráfica dispuesta. Ok. Estos serían nuestros intervalos. Que es el paso número dos. Vamos a. Marcarlo por aquí en verde. Para saber. Cuáles son nuestros intervalos. Con los cuales nosotros. Vamos a trabajar. Ok. Tenemos paso uno. Tenemos paso dos. Vamos con el paso número tres. El paso número tres. Es hacer la tabla de variación de signos. Que es muy importante. Paso número tres. Tabla. Tabla. De variación. Tabla de variación. Y esta tabla de variación. Tiene que ver con. Esos intervalos. Y con los factores. Que nosotros determinamos al inicio. Que son los ceros del polinomio. Con esos factores de por acá. Ok. Entonces. La tabla iría de la siguiente forma. Vamos a hacer una línea. Horizontal. Pero vamos a hacer. Trazado bonito. En negro. Iría de esta forma. Aquí irían. Los factores. Aquí iría el primer intervalo. El segundo. El tercero. Me faltaría uno más. Vamos a agrandar. Por acá. Y por acá iría el último. Ok. Entonces. Lo que hacemos acá es. Poner los intervalos. Los intervalos van. El primero. Desde menos infinito hasta menos uno. Desde menos infinito. Hasta menos uno. El segundo es. Desde menos uno. A cero. El siguiente sería. De cero. Coma dos. Y el último. De dos. Coma. Hacia más infinito. De ahí tenemos. Por este lado de acá. Tenemos los factores. El primer factor. Que sería. El valor de x. Ese sería el primer factor. Luego tendríamos. El segundo factor. En x menos uno. X menos uno. Y por último. Aquí es. X más uno. Perdón. Aquí. Y aquí sería. X menos dos. Y vamos a cerrarla ahí. Cada uno de los factores. Cada uno de los factores. Por último. Tendríamos. Que determinar. Donde la función. Va a ser positiva. O va a ser negativa. Entonces. Aquí. La función. Debemos de determinar. Lo más importante. Saber hacia dónde va la función. Si hacia arriba. Del eje x. O hacia abajo del eje x. Esto lo vamos a borrar. Esto no lo ocupamos. Bien. Ahora bien. Lo que vamos a hacer ahora. Es que para cada uno. De los intervalos. Y para cada uno. De los factores. Los vamos a ir probando. Y para ello. Tenemos que buscar. Un número. Que esté dentro. De ese intervalo. Por ejemplo. Para el primer intervalo. Que va de menos infinito. Hasta menos uno. Vamos a tomar. El valor de menos dos. Vamos a hacer así. Analizando. Analizando. Y. Lo primero que vamos a analizar. Entonces. Sería el primer intervalo. Va de menos infinito. Hasta menos uno. Ese es el primer intervalo. Que vamos a analizar. Con estos tres factores. Que tenemos por acá. Entonces. Vamos a decir. Que vamos a tomar. El valor de x. Igual a menos dos. Entonces. Tengo yo acá. X. Aquí tendría. X. X más uno. El otro factor. El último factor. El último factor es. X menos dos. Ok. Tomando el valor de. Menos dos. Si yo sustituyo en la x. Pues simplemente me queda. Negativo menos dos. Que es lo que más me interesa a mí. A mí. El signo. El signo. Veamos. Si yo sustituyo acá. En esta x. Sustituyo el menos dos. Que yo escogí. No lo escogí al azar. Sino que lo escogí. Porque está dentro de este intervalo. Menos dos más uno. Me queda menos uno. Me interesa el signo. Del último. Sustituyendo la x. Me quedaría menos dos. Menos dos. Menos dos menos dos. Es menos cuatro. Entonces. A mí lo que me interesa son los signos. Para el primer factor. El signo fue. Negativo. Para el segundo factor. El signo fue. Negativo. Para el tercero. También fue negativo. Entonces. ¿Qué es lo que hacemos acá? Para saber. Dónde la función. Está. Si. Si está por debajo del eje x. O por encima. Multiplicamos los signos. Menos por menos. Da más. Más por menos. Me da menos. Quiere decir que estaría por debajo del eje x. En esta parte. Desde menos infinito. Hasta menos uno. La función. Estaría por debajo del eje x. Bien. Ya analizamos esa primera parte. Ahora vamos a analizar el segundo intervalo. Hacemos lo mismo. Solo voy a poner una línea divisoria. Y vamos a poner acá el segundo intervalo a analizar. Vamos a analizar ahora el intervalo. De menos uno. Coma cero. Es el segundo intervalo que vamos a analizar. Bien. Entonces. Tomar un valor ahí. Vamos a tomar el valor. Primero que nada. Escribo los factores. X. X más uno. Y X. En todos. Voy a hacer lo mismo. Se escriben los tres factores. Voy a escoger entre menos uno y cero. ¿Qué número puedo agarrar? Menos cero punto cinco. Entonces aquí lo voy a sustituir por menos cero punto cinco. Es un valor que está exactamente en medio. Aquí sería menos cero punto cinco. Vamos a borrar ahí. Sería menos cero punto cinco. Más uno. Menos cero punto cinco más uno. Me queda menos. Me quedaría positivo cero punto cinco. Luego acá sería. Cero punto cinco. Menos dos. Menos cero punto cinco negativo. Me quedaría menos dos puntos cinco. Entonces. Los signos son importantes. En el primero me dio negativo. En el segundo me dio positivo. En el tercero me dio negativo. Entonces al hacer la multiplicación. Menos por más da menos. Menos por menos da más. Por tanto aquí sería positivo. Quiere decir que en esa parte de la función sería positiva. Estaría encima del eje X. Veamos con el siguiente. Vamos con el tercero. Vamos a analizar ahora el tercer intervalo. Que es de cero a dos. De cero. A dos. Es el intervalo que vamos a analizar ahora. Ese intervalo. Entonces. Vamos a mover un poquito la hoja. Ahí. Entonces tendríamos. Los factores que son X. X más uno. Y X menos dos. ¿Qué valor podríamos tomar entre cero y dos? El uno. Entonces aquí sería uno. Sustituyendo la X aquí sería uno más uno. Y uno más uno es dos. Aquí sería uno menos dos. Y uno menos dos es menos uno. Entonces los signos. El primero es positivo. El segundo es positivo. El tercero es negativo. Entonces más por más da más. Y más por menos da menos. Quiere decir que estaría por debajo del eje X. Y vamos con el último. Con el último. El último intervalo es de. Dos. Hacia más infinito. Cualquier valor yo puedo tomar ahí. Para poder evaluar. Los factores. Entonces. Moviendo un poquito más la hoja. Los factores serían X. X más uno. Y X menos dos. ¿Qué valor puedo tomar el tres? Tres. Tres más uno. Quedaría cuatro. Y aquí sería tres. Menos dos. Me quedaría uno. Entonces en los tres casos me queda positivo. Entonces me queda de la siguiente forma. Me queda positivo. 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 Si yo hago la multiplicación de signos. Positivo por positivo. Positivo. Por positivo. Positivo. Quiere decir que. Desde dos. Hacia más infinito. La gráfica estaría por encima del eje X. Muy bien. Ya hemos avanzado bastante. Ya vamos por el último paso. El último paso. Paso número cuatro. Es hacer el esbozo. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Paso cuatro. Fíjate bien. Vamos a hacer la gráfica así. Pero vamos a hacer un esbozo. ¿Por qué decimos que es un esbozo? Porque resulta ser que estas gráficas. Al menos con este tema. Que no se ha visto cálculo. No sabemos dónde van a estar los puntos máximos y mínimos relativos. De la función. Entonces como no vamos a saber dónde está el máximo ni el mínimo. Solo hacemos un trazado. Suave. Continuo. De la función. Hacemos un esbozo. De la función. Valga la aclaración. Valga la aclaración. Ya cuando se miran esos temas en derivadas, en cálculo. Entonces ahí sí se puede determinar dónde están los máximos y los mínimos. Muy bien. Para hacer la gráfica como es habitual. Tenemos que hacer un plano cartesiano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un plano. Un plano. De esta forma. Y voy a tomar de dos en dos. Aquí tendríamos al menos uno. Menos uno. Aquí tendríamos al menos dos. Aquí tendríamos al uno. Aquí tendríamos al dos. Al tres. Aquí tendríamos en el eje Y. Tendríamos al uno positivo. Al dos positivo. Y hacia abajo tendríamos al menos uno. El menos dos. Y el menos tres. Vamos a escribir los números ahí rápidamente. Aquí tenemos el uno. Aquí tenemos el dos. Aquí tenemos el menos uno. El menos dos. El menos uno hacia abajo. El menos dos. El menos tres. El uno. El dos. Y el tres. Tenemos el eje X. Y aquí tenemos el eje Y. Bien. Entonces, para trazar la gráfica. Lo que tenemos que primero graficar son los puntos de corte. El del primer paso. Entonces, en el primer paso encontramos los interceptos. Cero coma cero. Dos coma cero. Y menos uno coma cero. Entonces, vamos a marcarlo en otro color. Vamos a ponerlo amarillo. Entonces, de izquierda a derecha el primer punto que encuentro es menos uno coma cero. Entonces, aquí estoy marcando en amarillo ese intercepto. Otro intercepto estaría en el origen. Que es por donde va a cortar el eje Y también. Y el otro punto, pues estaría en la parte del dos. Entonces, ahí estoy marcando los puntos. ¿Ok? Ok. Una vez que ya tengo los puntos de corte. Ahora me voy y me remito a la tabla. Y me voy a remitir. Específicamente a la última fila que yo estoy marcando en color amarillo. En esta parte de acá. Me dice a mí que desde menos infinito. Menos infinito está todo esto. Todo esto que está por acá. Hasta menos uno que está aquí. La gráfica dice que va a estar en la parte negativa. Es decir, por debajo del eje X. Entonces, como está por debajo del eje X. Vamos a hacerlo en rojo. Entonces, la gráfica tomaría una forma más o menos. Llegando ahí de esa forma. Claro, usted lo hace más bonito. Un trazo más bonito. Aquí lo estoy haciendo a mano alzada con un mouse. Es más complicado. Entonces, quedaría por ahí. Luego, dice que en el intervalo desde menos uno a cero. Es decir, desde menos uno hasta el cero. Va a estar por encima del eje X. Es decir, va a ser una curva hacia arriba del eje X. Entonces, lo que va a pasar con la gráfica es lo siguiente. Va a ser una curva. No sabemos la altura. Por eso les decía que los puntos críticos no los conocemos. Entonces, ahí tenemos la parte de la curva hacia arriba. Luego, si en la tabla dice que desde cero hasta dos está en la parte negativa. Es decir, desde cero hasta el dos está en la parte negativa. Entonces, vamos a hacer el trazado. No sabemos hasta dónde llega la curva abajo. sino que llegamos hasta el dos. Y por último, dice que desde dos hacia más infinito. Esto pasa en la parte de las X positivas. Entonces, hacemos el trazado para indicar que eso se va a prolongar hacia el infinito. Y tenemos el esbozo de la gráfica. Esto solo es un esbozo. No sabemos cuál era el punto máximo acá y cuál era el punto mínimo acá. Eso se mira cuando se mira el tema de derivadas. Pero tenemos el esbozo de la gráfica. Y aquí tenemos entonces graficada esa función. Que la función que tenemos aquí graficada es la función de X cubo menos X cuadrado menos 2X. Es la función que hemos graficado. Bien. Lo hice en la pizarrita porque aquí se miran más detalles que si yo lo hago en la presentación de PowerPoint, que también está hecho. Entonces, me voy a ir a la presentación de PowerPoint, pero solamente directamente donde se encuentra la gráfica para que la puedan ver cómo se termina en GeoGebra. Entonces, los pasos, los pasos son, si ustedes van viendo, son exactamente los mismos pasos. Exactamente los mismos pasos. Incluí en un paso por aparte el intercepto en Y. Hice la tabla de variación. Ustedes pueden ir comprobando que es exactamente el mismo análisis que yo acabo de hacer. Exactamente el mismo análisis de cómo sacar los signos de la tabla de variación. El mismo análisis que hicimos en la pizarrita electrónica que tenemos por ahí. Ya por último, lo intercepto en Y. Pues no queda en 0. El intercepto es 0,0. Por ahí pasa la gráfica. Y la gráfica, pues el esbozo a graficar, pues es este. Que es el mismo que nosotros tenemos. Ustedes se fijan. Obviamente que aquí lo estoy haciendo en mano alzada con un mouse. Pero es la misma gráfica que tenemos dibujada en GeoGebra por acá. Ok jóvenes, yo espero de que el paso a paso que seguimos aquí en la pizarra. Les haya servido como para poder ustedes determinar, hacer gráficas de funciones de grado mayor que 2. Y si no, pues me pueden escribir ahí mismo en el chat, en los comentarios. Si tuvieron alguna dificultad con algún ejercicio de tarea, yo con mucho gusto, si me lo ponen ahí, yo podría ayudarles a hacerlo. Por mi parte, pues por aquí me quedo. Nos vamos a ver en la siguiente cápsula.